bien queridos amigos déjame grabar esta suertita de pichones 2019 2019 aquí tengo todas las hembras que están entrenando 2019 tanto especiales como regulares ahí hay 8 hembras regulares y 6 especiales acá tengo 4 machos en los 456 machos especiales y como 34 regular 6 son 6 o 7 especiales y 5 regulares o 6 regulares este vamos a hacerle una sueltita a 5 millas de la casa nada más hoy porque no quiero apretarlo mucho todavía son pichones ya estos pichones los machos están ya a 10 millas por allá por él por el 2 90 para allá en meigo pero aquí estoy en meigo también pero de aquí a mi casa son nada más 5 millas pues nada más que para irle dando una calentadita porque ya comienzan las calentaditas ahora en esta semana esta semana es la primera semana que tengo que empezarlo a encaminar ya para que ellos se empiecen a pensar en ir para la casa de prenderse el camino bien estos palomitos ya tienen que empezar a la carretera a prenderse el camino esté haciéndole una sueltita de un punto y de otro punto o sea hoy lo suelto aquí y ya entonces mañana o pasado lo puedo soltar en otro punto no aquí mismo pero siempre ya soltarlo fuera de casa para que vayan para casa y vuelen allá en casa pero que regresen aunque sea 5 millitas uno le puede dar aquí ahora a la mejor mañana le doy acá en el norway es como para la gran y la narragans y por allá entonces la próxima semana el próximo día se los doy ya entonces allá en el 2 90 y así vamos hasta que lleguemos a por los tres lugares no west a west y west directo la 10 millas cuando tengamos las 10 millas por ahí pues ya entonces empezamos a irnos directamente por lo que es el west directo ya por el 88 este nada señores de eso se trata todo el mundo entrena y todo el mundo sabe aquí cómo son los entrenamientos esto no hay que tener tanto secreto en esto ni nada sino que nada más que este atender bien los animales tenerlo lo mejor posible y darle sus traines porque si les hacen falta para que puedan hacer algo en las carreras 10 mañana tenemos recuérdense tres semanas nada más para comienzo de las carreras de los pichones ya en esta semana todo el mundo tiene que salir a brincar sus animales uno con otro brinquito para que ya comiencen ya a coger la onda de la carretera yo le aconsejo a los amigos que lo tienen volando ya hace un mes su casa que los pichones ya empiecen a darle aunque sea una amiguita dos millitas o algo así para que ellos empiecen a acoplarse empiezan a acoplarse y empiecen ya a crearse ya y además una competencia más fuerte para todo yo vaya de esto lo podía tener si es que en secreto yo pero no para que lo voy a tener en secreto en definitiva los amigos de youtube mío este yo le pongo esto a los que seguidores lo que suscriben para que puedan ver este cómo van los entrenamientos míos cómo van las cosas este las competencias y todo ayer hicimos la última competencia de adulta de topicas 500 millas y hoy por la mañana fue que me llegó una paloma estamos bastante bien hemos marcado siempre tap ten hemos marcado bastante bien en esas en esas carreras de adulta hemos hecho mucho mejor que el año pasado que los años que el otro año antepasado este año hicimos mucho mejor tanto en pichones el año pasado como en adulta este año fuimos mejorando vamos a ver en pichones este año si podemos superar la mejoría de adulta si podemos superar la calidad y de que tuvimos con los adultos y superamos la cantidad porque la calidad es porque sacamos buenos animales de eso se trata y eso es lo que pienso yo que tenemos buenos animales para poder este superar las marcas que tenemos ya hechas en en cuanto a las carreras que hemos obtenido bueno este un saludo a todos los amigos espero que disfruten el vídeo aquí van para afuera las palomas de agua a darle carretera estas son las hembras voy a darle ya para que avancen arriba al aire al aire entonces vamos a soltar los machos ahora se juntan los dos grupos de agua como son pichones se pueden entrenar juntos porque son pichones todavía ves ahí están se juntaron los dos grupos y de eso se trata que estas palomas comiencen a ir de acá de la carretera de unas cuantas millitas para la casa no hay que darle tanta milla 5 2 millas 3 millas pero el problema en las islas enseñando ya a que hagan esto a que den su vuelta que sé cuando se oriente y vayan para su casa ahí están mis pichones 2019 señor en el aire mostrándoselo a todos los amigos que puedan ver el vídeo espero que lo disfruten miren mi bandita 2019 en casa tengo unos 14 o 15 más todavía pero ya son los más tardíos que nacieron que entonces no lo tengo todavía en el aire lo tengo en el aire pero en la casa nada más no lo tengo por acá en la carretera todavía no es tiempo para ello espero que ahí esté marcando el vídeo se ven las palomas tratando orientarse y para la casa es la vuelta que tiene que llevar ella con esa dirección hacia allá siempre que continúen para allá pues van a ir en buena dirección espero que les guste el vídeo ya saben este vídeo va para youtube a todos los que suscriben mi canal en youtube viticolos 2019 en el aire ahí están solo 5 millas de la casa hoy pero el problema es ir haciendo algo para que la paloma ya vayan empezando a usar su cerebro usar todos los sentidos que tienen parte orientaciones para regresar a su casa se ve una que está bastante separada del grupo tratando de unirse al grupo pero se ve atrás ahí bueno esperemos que haga lo mejor que pueda esa paloma y que llegue a casa y ojalá que todos lleguen juntos pues salud la que su crack comenten señores y que todo sea por el deporte de la colombofilia para adelante